y sean todos bienvenidos a una nueva visión del rural gaming russia neville 4 estamos con zora para ver qué chucha hay detrás de la puerta para ver qué chucha hago y abrimos el agua de puerta como que se está sobando el lío no estoy buscando una suelta tengo puras mezclas no las quiero gastar a menos que te peguen otra vez si me pegan otra otra vez ocupo una aquí te puede salir al corpón culo es tacaño bueno no tanto esas aguas son preciadas la escopeta salva caleta si salva acto de hecho hay otra escopeta esa es la escopeta que me gusta a mí se llama la en español se llama el arma anti disturbios sí que es como más que más de esa hueá tenéis que recoger la vida tenéis que hacer lo mismo pero ahí esa hueá las puede destruir es y eso es eso no es más pero mira calma hago una hueá más inteligente vemos si se puede destruir de acá si se puede si lo marcó o estaba no esa hueá no ya no a ver o mira podía abrir eso no 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 cuidado aquí si ya sos caleta culiao ah 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 vos le disparaste a esa hueá no se si lo viste si no si lo vi si le pegué a la hueá decí cuanto yo que ha hecho que quería hacer esa hueá no si no quería quería pegarle en la cabeza culiao vos que onda se muestra no murió burla culiao puta low que rico Jajajaja ¡Execute! ¡Oh, qué rico! Los buenos de... ¿Cómo se llama? De Easy pueden ver cómo ejecutar Y los buenos capaz que te llamen Y te ofrezcan pegas Ya, ¿sí? ¿Cachai? Cuidado, equipo Acú está bien para arriba Ya sirvió igual Bendita sean las explosiones con alto rango Es que habían unos buenos tirando para nada Creo que murieron Cuidado que hay una guada trampa peosa Cuidado ¡Todo por pesetas! Todas cabonas, güey ¡Cuidado, güey! ¡Mira! 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 ¡Mira dónde está disparado! ¡Ah! ¡Si sabía, güey! ¡Dos por C, güey! Parece que silencian en los memes a este viejo culado ¡Oh! Voy a recular No ¡Ah, qué chucha, güey! Lo mataste de puro Lo mataste de puro tiro en la rodillita, güey! El cálculo, güey! Lo mataste de puño Lo mataste de puño, se cayó Se reventó Ya, eso es lo que todo el mundo quería Listo Oye, no te llenaste entero No, no ¿Me pegaron delante? Sí, güey Te llegó una de esas weas que te tiraron Ah, no, 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 te agarraron Creo que acá hay otro bubonero Llego, 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 llego Aquí podéis recoger unos pescados que podéis comer, güey Sí Creo que se los vendiste a la alta plata, güey Ah, bueno, son tan caros Hay uno que es terrible grande, güey, que si le disparáis Este, mira Trata de dispararle a ese, a ese culio Este Sí Perca americana Parece que esta... No, no, ese guardalo Ese guardalo Sí, este sí Oh, no caes, va a tener que jugar tétrico, man A ver ¿Cómo suena la wea? Tendréis que acomodar las balas Mira, déjalo, déjalo en el piso Déjalo en el piso Y acomoda esa wea No caes No caes No caes No caes Esa wea puedes tirarla más para abajo, güey No caes No caes Cero Y hay unos pescados chiquititos también Así la mega fritanga con esa wea, güey Sí Uy, qué, qué Si me ataca un pescado Al tiro así No... No va a cindir a la cornera Tiene que ser con una balita Dos horas después Ya Ya Cazando ¿Pescando? Pescando con... Con pistola, pues, güey Ay, cago Cago... Oh, sobrevivió Ya Pa' que llenarme a los demás, pues, güey Sí, o No se quiera, va a llenárselo No es necesario Ponerse aquí a guardar tanto En vez de pesca con moscas Sí, pues, güey Pesca con plomo Con Leon Kennedy Sí Ah, mire qué rico Ahí entremos ¿No hay una doña aquí o no? Ah, con chistumere No, no Oh, 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 oh Me pregunto si es que Si es que desconectáis la internet Si es que funcionaría el juego aún así Pruébalo, güey Sí, pero no, ahora Vamos a probarlo ¡Justo ahora! Cuidado, güey Si, tranquilo Sí, tranquilo ¿No hay una, güey, brillando ahí? Ah, malas... Sí, por la explosión Oh, el mazo Dios ¡Agué! Bueno, no ha aparecido ni una hueá para grabar, güey Ojalá que aquí te parezca algo Ahí está, güey Ahí, ahí No, al otro lado ¿Este? Sí Sí Ahora, para arriba Por... no Ahí tenéis que girarla Para los lados Eso Creo que aquí sale para grabar Para que grabemos ¿Qué hay aquí? Una llave ¿El cuadro, güey? Sí Ah, sí Espérate No creo que... No, no No, no No era este cuadro Hay una hueá que podía abrir Sí Y te da una buena suma de dinero No, mira El clóset, güey Comunicado al alcalde Para que salga ahí ¿Veis? Estaba Luis Cera de nuevo ahí ¿Te caché así? Estaba Luis Cera de nuevo Encerrado otra vez Y estaba todo así amarrado otra vez Jejejeje La garba Es terrible fácil Tú vas a dejarlo tranquilo los chuchitos malos que ya tenia ese mendegas que palpico el dios que semejante culata agarra así con una cara así yeah fin del capitulo muertes 0 total 2 muertes por rocas muy bien Zorabon avanzando como un campeón vamos rápido este juego es mas largo que la chucha si claro los iluminaros los barbie girls aqua bueno la chucha la chucha ese culado puede ser como el capataz del pueblo una huella así no no se es que este culado cree que esa huella fue un sueño donde lo inyectaron en la huella si es que es natural cualquier hombre querría pensar que ese otro huella se lo violó y le echó la tinta encima es un sueño bueno anda a abrir esa huella oh hermoso dicen que los hombres siempre son como mas cobarde por ejemplo si a un hombre lo violan los hueones son como mucho mas reservados? no eh puta como es la palabra culada que estoy buscando quedan mucho mas traumados de lo que una mujer podría quedar si le pasara eso las mujeres son mucho mas fuertes a eso que un hombre igual de ver lo que pasa cuando vieron a los cabros chicos lo que se transforma cuando son mas grandes puede ser tambien creo que aqui hay un cuadro que puede impotar no como estas despacio hueon estoy entero lleno por ese pescado culiado hueon tengo que venderlo rapido no creo que no dan mucha plata por el pescado hueon pero igual lo quiero vender hueon que voy a hacer yo con un pescado tan grande y crudo encima hueon parece que los habitantes de la casa comen como manos corrientes quizás no o no era o no era aqui en el pueblo hueon o no era mas grande hueon uy o o el culiado me hizo cagar de un agarre hueon cago al toque el culiado no sabia que ese conchito no estaba ahi hueon tenia de balas de pistola bastante bueno hay algo mas asi como que ver aqui o no no entonces salgamos de aqui el tiro hueon que hueon va a hacer hueon pensé que era una puerta esa hueon un furacero uuuh uuuh se había olvidado que la escopeta lo tiraba a lejos hueon yo te aconsejo que esperia que se pare uuuh uuuh yes yes yess uuuh yo pensé que la acaso va a chutar hueon yes 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 eso es lo que queria ver hueon yess jajajajajajajajajajaja puta me hizo el insta kill hueon Me hizo InstaKill más maricón, güey. No sé si supera la roca, pero... ¡Uy, conchetumare! Corta esa hueá, güey. Puta la hueá. ¿Tengo que sacar esto, güey, de nuevo? No, sí, conchetumare, güey. Francis Culiao, corta esto, güey, por favor. Ah, pero sí, sí, sí. Si trae de nuevo, pasa esa hueá. Ah, de veras. Sí, sí, me acuerdo de esto. Hola, ¿cómo se llama? La Hada. Uh, Tetitex. Tetitex. ¡Uuuh! Puta león, culiazo, porque me van a pasear, güey. Ah, ahora sí, güey. Ah, no. No, 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 era ese. No, 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 sí. No, no, no. Ya, avanza. Bueno, vamos para que me mate de nuevo el buen de la motosierra. Tenés que esperar a que se pare y creo que así le... Es como el Mega, güey. No, no, es que yo la cague porque... ¿Cómo se llama? Debería haberle disparado todo el rato en vez de irme para atrás, güey. ¿Qué te agarró de nuevo? Sí, güey. Puta, no me dio las 10 balas, güey. Ahí va el tío de la escopeta culia. Me dio meillo. Si querís grabáis para que no tengáis que... Si te mata de nuevo. No, se me va a matar de nuevo, güey. Tranquilo. Para que no tengáis que recoger todo de nuevo. Se me va a matar de nuevo, güey. Tranquilo. Tranquilo, yo lo sé, güey. Confío en mí. No, pero graba antes porque igual el capítulo se va a terminar pronto. Puta, con este odio. Aquí está ya. Aquí a poquito. Así te doy unos minutos más para que muráis de nuevo. ¿Había algo más? No, ya. A ver que no. Y ahora que sé que viene... Sí, espera, espera, espérate que se pare. Ah, pero no, pero... Ah, no, no. Ah, no, sí, 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 sí. Acuérdate de montar para arriba. Ah, no, 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 no. Guarda una para... Ahí. Ya. muy bien ahí está el rubí veamos si encaja, no estoy seguro parece que se vende aparte debe poderse porque me acuerdo que se podía combinar con algo hola vieja la tía a dar los hijos pero aquí no los podéis pisar no, pero eso no está el todo mal trata de combinarlo, a ver si se puede la agrega más dificulti dificulti, si no, tampoco pero igual no lo voy a vender todavía por si acaso oh, si más para la colección ahí está puta, ese pescado culia cuando si te pegan de nuevo te comió el pescado pero es que quiero venderlo tengo una turba de admiradores puta, entro ya que tenéis balas entro como hasta el opitecu y les pego con la escopeta no, no, no es nipea no, no, no seguro si, va a ser más detenido ya guau mira, además que quizás la onda expansiva choro 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 disparo en la raja me dieron sus suaves balas estamos recuperando todo creo que aquí vuelven a aparecer varios jugadores ah, de las que tenía que volver pues casi se culió el granjero me dieron choro miren hurt justa el tiempo justa el tiempo justa el tiempo justa el wa tíご aisle 衝 cómete el pes Shadow bomba entre guide World o creo que suena una bota de sierra si, he soñado que todos amamos y queremos de nuevo aquí parece que no te dan nuevos items lo mejor va a ser correr subete al techo mejor cuchillo me espete si, voy a tener que tomar una decisión rápida y correr pero antes no, mentira corriste, ya grabado esperate o ese tema le vas a ganar ya entonces solo vamos a grabar y vamos a terminar este episodio aquí y nos vemos en la próxima edición de Pro Gaming de Resident Evil 4 esperemos que estén disfrutando tanto como nosotros esta serie chicos ojalá que les haya gustado esa muerte con la motosierra es lo que estáis esperando y más adelante te tiran un pozo donde te tiran dos de esos hueones no me acuerdo y a mi me hicieron pico así como que vienen los dos culeados y me cortaron la cabeza como en cuatro pedazos ya nos vemos cabros cuídense chicos que estén súper bien nos vemos en la siguiente entrega de Resident Evil 4 y 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